Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Qué honor, qué placer recibir estas dos grandes figuras aquí en Jessica en punto. Pues arrancamos diciendo primero que vienen cambios, la bacana RCC Media, la familia crece. Y cuando crece, crece con calidad, crece con cultura, crece con conocimientos, crece con política, crece con todo. Así que, señores, ¿están preparados? Sí, claro. Pues vamos a recibir al Piro y a Karina Sánchez Campos. Cuando hablamos de la voz del pueblo, ¿les suena? Claro. Denuncias, políticas, corrupción, robo. Estamos hablando de calidad. O sea, cuando hablamos de ustedes, hablamos en excelencia. Bienvenidos a Jessica en punto y bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias. Gracias por extendernos esta invitación y sobre todo porque los temas, además de novedosos, vienen con unos giros sumamente interesantes. Somos Pueblo Crece. Crece. Y pasa de ser el podcast de YouTube, de críticas, denuncias, de ser la voz literalmente del pueblo, ahora ser un programa de radio de dos horas. Sí, es correcto. Nosotros vamos a hacer ahora una expansión. Vamos a mantener lo que tenemos en YouTube y vamos a hacer otro programa con más panelistas. Te trajimos a tu amiguita de Kindergarten. Mira, Karina es mía de la época de Chilau. Sí, por eso te dije. Entonces, vamos a tener, digamos, esta, no es una, no es que nos vamos a mover, sino que nos vamos a expandir porque vamos a seguir igual en YouTube, pero vamos a tener otro contenido aquí en la emisora. Vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12. O sea, entre el mañanero y tú. O sea, tú me tienes que entregar la cabina a las 11 y 55, ¿eh? Vamos, te digo. Vamos a hacer un esfuerzo. Ese es el único límite que tenemos porque, de lo contrario, seguimos la misma línea de Somos Pueblo. ¿Cómo llega Karina? ¿Cómo llega Karina ahí? Bueno, yo te voy a decir cómo llega. Oiga, yo y Ricardo, mi compañero, reportábamos, teníamos la idea, conversamos nosotros, tuvimos el acercamiento con Antonio Payá, le hicimos el planteamiento, a él le gustó el planteamiento, y empezamos a armar el equipo, Ricardo y yo. Bueno, yo entendía y entiendo que se necesita una voz femenina que sea alguien que tenga mucha capacidad de análisis y que tenga independencia de pensamiento, que sea alguien que tú no, o sea, que no se doblegue fácil y que tenga una buena trayectoria. Y realmente esa es Karina. Por eso pensé en Karina, porque aunque no éramos conocidos, digamos, de manera personal, yo soy de la persona como que siempre estoy atento a lo que está pasando y como que me fijo en los perfiles de la gente. Y así llega Karina. ¿Qué diferencia? Bueno, y que le gustó porque se me decía que no estuviera aquí. De hecho, algo que le manifesté a Piro en ese momento, lo reitero, lo mantengo. Yo estoy completamente identificada con la línea de Somos Pueblo. Somos Pueblo es una marca, una identidad que nos involucra a todos y cada uno de los dominicanos. Pero más allá de eso, en sentido de humanidad, porque todo lo que se denuncia en esta plataforma tiene que ver con cada uno de nosotros. A veces creemos que la corrupción es literalmente el robo que mencionaba Jessica, pero trasciende incluso lo económico, porque cuando hay elementos incluso de agendas que pueden ser atentatorias hasta del ser humano mismo, todo lo demás, todo es un conglomerado y Somos Pueblo siempre se ha destacado por tener una voz firme, verticalidad, no se doblega. Y agrego, hablaba Piro de no doblegarse fácilmente, no doblegarse con un punto y final, porque sabemos que ciertamente cuando la luz se impone de la verdad, todos los que están del lado contrario también se manifiestan. Entonces llevar ese balance y eso que ha caracterizado Somos Pueblo también es un compromiso que se mantiene. Claro que sí. ¿Qué veremos de diferente con Somos Pueblo en la radio? En diferencia con los otros programas que tratan denuncias, que tratan lo que le pasa al pueblo, ¿qué veremos de diferente? Bueno, tú sabes que son dos horas, entonces nosotros somos cuatro panelistas, aparte de Carina y Ricardo, que no está aquí, que tuvo que irse al interior. También tenemos un abogado que es Renberto Pichardo Juan, que tiene mucha experiencia en los tribunales y también fuera de ellos. Y vamos a hacer comentarios, pero vamos a tener muchas entrevistas y secciones que van a ser segmentos, que van a ser un poco diferentes a los que no han visto, pero van a tener, digamos, esa connotación crítica, pero alguna entretenida también, como sátira política. Vamos a tener unos cuantos personajes que vamos a ir implementando. Eso está chulísimo. Personajes, hablamos de una persona que, por ejemplo, emite a un político. Y tú agarras y lo entrevistas como si estuvieras a Hipólito en vivo. Exacto, y que también yo lo vuelvo a él un político y yo lo vuelvo un candidato a él. Y creo en mi candidato, pero tú tienes que verlo, porque si yo lo explico, no se entiende. Es mejor disfrutarse. Ciertamente, la experiencia. Carina, ¿cuál para ti es el reto más grande de ser Somos Pueblo? De pertenecer, de entrar. ¿Te da miedo? En lo absoluto. No. No. Yo tengo una línea muy definida y es cónsona con la de Somos Pueblo. La verdad siempre tiene que imponerse, porque independientemente de los intentos por acallarla de múltiples maneras, yo entiendo que esa línea que ha caracterizado Somos Pueblo es con la que yo también me identifico de manera personal. Unir los esfuerzos y ser valor agregado en esa marca no tiene, lejos de asustar, que ser un motor de impulso. Porque cuando estamos claros con cuáles son nuestros valores y principios, lo demás hay que ponerlo en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Circunstancial. Lo trascendente siempre se impone. Eso es Somos Pueblo y con lo cual estoy plenamente identificada. Eduardo, mi Ana G. Bukele es un referente actualmente de lo que es la buena política. Muchos países lo ven como una inspiración. Muchas sociedades lo admiran. ¿Entiendes tú que ese sistema de política que él tiene pudiera funcionar en República Dominicana? Si pudiera funcionar. Bueno, lo que pasa es que lo difícil es que suba alguien aquí que no te ha comprometido como lo que estamos acostumbrados. Porque todo el que llega aquí, tú sabes cómo es que llega. Sí, que no llega solo. Exacto. Entonces, ¿por qué es que aquí la política es cara? Y no es cara porque tenga que ser cara, sino porque es que es un negocio y es el sistema. Pero fíjate que él mismo denunció a su gabinete en una exposición que tuvo, el mismo Bukele. Por esa misma línea, tú sabemos que tienes una inclinación política. ¿Cuál sería ahora mismo que tú entiendes para ti que debería el país tomar para mejorar sin tu subjetividad? Ejemplo, apoyas al PLD, pero entiendes que hizo o no hizo un mal trabajo. Es un ejemplo. ¿Cuál tú entiendes que ahora mismo debería ser la línea que el país debería de tomar para mejorar sin inclinación a un partido, sino a una mejoría? Yo creo, te voy a decir algo, por ejemplo, a mí me criaron que nunca me dijeron por quién votar. Por ejemplo, y yo creo en que cada quien debe definir lo que entiende que es mejor tanto para él como para el país. Entonces, yo nunca le voy a decir a una gente, yo entiendo que hay que votar por alguien. Porque realmente, si yo lo entiendo, soy yo que lo entiendo. Quizás tú no lo entiendes así. Y no... Te está saliendo debajo de la patana. Para mejorar el país, ¿quién tú entiende que pudiera ser algo? Claro, porque de lo que hay aquí, todos tienen el mismo librito. Luis tiene un librito blanco, lo leen uno verde y el otro uno morado. Entonces, ¿qué se jode el país? ¿Qué se jode el país? Mira, tú ves eso que dice Soler, la computadora. Ajá. Tú la tienes rosada, el otro la tiene blanco y dice lo mismo. Y no deja de ser una computadora. Y es la misma. Exacto. Pero hay que elegir. La que tú quieras, pero la misma con otro color. Yo lo veo así. Entonces, ¿tú crees que es bueno variar los colores? Nadie, yo así y vota por quien tú quieras votar, porque es la misma. Es lo mismo. Para mí. Ahora mismo, dentro de lo que están, para ti no hay un contraste real. Pero mira, lo que tenemos, hay unos semáforos, dice que este era el cambio, instalaron unos semáforos que tú creías que era nuevo cuando tú ibas por la Yulgil, dice que negro. Mira qué bonito, con una cámara y es la misma vaina pintada. Bueno, lo cambiaron de color. Lo cambiaron de color. Ok. Según tú, dentro de tu opinión personal, ¿quién entiendes tú que está haciendo un buen trabajo en la política actualmente? ¿Un buen trabajo? ¿Ahora mismo? Sí, según tú. Ese personal. No sé. No sé qué decirte, porque es que no sé. No sabe nada. No sé quién está haciendo... Mira, se está manejando, mira, fuerte. Según tu criterio. No, perfecto. No, no. No, 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 porque te digo, tendría yo que analizar, porque yo no he visto mucho buen trabajo. París de Raful. Yo voté por ella y no sé ni para qué. Sí. Justamente les iba a hablar. Pero que verdad, yo voté por ella y no sé ni para qué, porque antes los préstamos eran malos y ahora son buenos. Yo no sé para qué. O sea, de verdad, yo voté por Farid. Hablando de préstamos, ¿cuál es tu opinión con lo que está pasando con Aérodon y que Lionel justifica, pone como abuso a la democracia? Son 775 millones. Ok, pero no porque Lionel diga, porque hablar de abuso a la democracia a Lionel no le sale. Sí. Pero ese tema de Aérodon se debe de revisar porque hasta el 2060 están beneficiando a gente que ya tiene cuarto, que ya son ricos. O sea, esa gente no necesita más cuarto. Si tú eres dueño de un aeropuerto, tú estás ya en otro nivel de riqueza. O sea, y ponérsela más fácil y darle más exenciones. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y van a pasar nueve gobiernos para uno hacerle un cambio. Entonces, él todavía está en el primer periodo. O sea, y él lo va a hacer en un gobierno de él, él va a decidir hasta el 2060. Hablando de temas recientes, el túnel de la 27 que colapsó. ¿De quién ustedes entienden que es realmente la culpa? ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque vimos que el año pasado pasó un tema similar. No, quizás no tuvo las mismas consecuencias. Pero fue repetitivo. ¿Qué entienden ustedes que debería pasar ahora para que no vuelva a suceder? Bueno, yo lo que pienso es que en el 99 se hizo una advertencia de que eso había que arreglarlo. Todo el que pasó de ahí para acá tiene que ver. ¿Por qué no hicieron nada ninguno? Al final, buscando eximirse de la responsabilidad que le corresponde a quienes pusieron cualquier elemento en esa obra, que no es de ahora, aunque ahora impacte. Porque también hay un trabajo del gobierno actual que al ser omitido sigue siendo también un factor de comisión. ¿Por qué? Porque también por omisión, negligencia a nivel penal hay condenas. ¿Por qué? Porque cuando hay negligencia con consecuencias se aplican las mismas reglas penales. Pero ¿qué sucede ahí? Entendemos, y no por una opinión, sino fácticamente, que al no asumir las responsabilidades desde cuando se realizó la obra en cuestión... Cuando debía ser. Cuando debía ser. Claro que va a tener consecuencias, pero consecuencias de origen, fallas de origen. Y lo que vimos recientemente suceder no es más que una consecuencia lógica de lo que no se hizo desde un primer momento. Ahora bien, ¿cuál es el rol de este y cualquier gobierno que recibe cualquier bien del Estado? La evaluación. Saber lo que usted recibe. Porque es imposible yo pretender de frente al pueblo enarbolar una bandera de transparencia y manejo adecuado de recursos cuando yo no estoy siendo transparente con respecto a los recursos recibidos y las condiciones en que las recibí. Porque ese dinero del pueblo es el que va a esas obras. Tú lo dejaste más que claro y lo pusiste un poquito transparente, lo que acaba de decir tu posición. Entiendes que el presidente Luis Rodolfo Abinader no ha hecho una gestión clara como él prometió al principio. Muchos le echan la culpa que fue por el momento del COVID, que lo cogió el país ya un poco desbaratado, que lo cogió con muchos periodos consecutivos de la reelección del PLD. Para ti, de manera personal, Karina, ¿cómo tú entiendes que ha sido la gestión de Abinader? Hay que entender que República Dominicana es un país presidencialista. Partiendo de esa premisa, se puede comprender incluso cosas que tal vez en otros países no cabría en la conciencia ciudadana. Entender que el presidente de la República tenga que ser el encargado de dirigir literalmente las funciones de cada ministerio es un escándalo. En cualquier lugar, mínimamente civilizado, con un orden democrático establecido. Significa que no logra delegar. O que en quienes delega no cumplen con su función. Y eso hace que entonces la figura del presidente siga siendo, en términos incluso hasta populistas, un factor determinante. Entonces, si no tenemos un anillo, un equipo que se comprometa literalmente con lo que implica cada ministerio, pues al final también la figura presidencial va a tener que asumir las consecuencias negativas de lo que eso está implicando. Así que entendemos de manera clara que cada ministerio, cada funcionario en cualquier labor que le toque desarrollar, si no está cumpliendo porque tiene que tener metas. Aquí el factor de la transparencia no es solamente cuánto gasté y cuánto me dieron. Aquí es un tema de que yo tengo que trabajar con un programa igual que se trabaja en el sector privado. Hay metas, hay proyectos y todo tiene que pasarse balance. Aquí lo que siempre se ha omitido es el balance y por eso la corrupción reina. Esa problemática viene por lo mismo que hablaban ahorita de Bukele, que los presidentes vienen con las recuadradas. La cola. Entonces, quien está ocupando esos espacios están ahí por cuña, no porque realmente están desempeñando ese trabajo. Imagínate que tú tengas que para aspirar a un cargo hay que buscar 10 millones. Entonces, después para tú ganar tienes que buscarte, ponte 20 millones más y tú vas a llegar y tú no vas a buscar dinero. O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Quién te dio esos cuartos? Pero ese presupuesto incluye ahí el dinero que se le da a la gente también para comprar votos, ¿no? Puede ser, quizás, pero aparece en uno viático, uno misceláneo también para la campaña. Tú sabes cómo es, porque aquí para el pica pollo y para el jaromo. Sí, sí. Entonces, ese es el tema. Bueno, pero es que la estructura clientelar, que es a lo que propiamente se refiere Piro, nunca va a modificarse siempre que haya esa mentalidad en sentido general social de que el populismo tenga que ser premiado. Es la plata anópica, pollero. Sí. Toma, te doy mil pesos y me das tu voto. Sí, porque eso es un reflejo de lo que sucede. El inmediatismo está literalmente acabando con la conciencia ciudadana y debemos también ejercitar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que venir con sentido común. El sentido común se pierde cuando solo me enfoco en pensar en el inmediatismo que hay para mí aquí y ahora, porque eso te va desviando del sentido trascendente de la vida misma. Y si pierdes el foco, te vas a quedar en el pica pollo. ¿Tú sabes qué pasa a ustedes ahora que van a estar en medios convencionales? Una cosa es YouTube, aunque tenga muchísima más repercusión, porque YouTube tiene la viralización. Cuando tú das esos palos que te das tu opinión, ¿verdad que sí? Que hasta la gente intenta, sea de una manera calladita, que baje la guardia, que ustedes no hacen eso, ustedes no se dejan comprar. Pero cuando tú das esas denuncias que se van virales y tienen réplicas, todo lo que tú digas cae en ti. Sí, pero ahora que estás básicamente asociado a RCC Media, ya hay otro tipo de intereses. Ya estás en medios convencionales, hay un lenguaje que no se puede manejar igual. Te vas a manejar de la misma manera en la radio, van a seguir siendo el Somos Pueblo agresivos, con opiniones cortantes y tajantes de lo que opinas de ciertos temas. ¿Cómo tú vas a manejar eso ahora? Porque ya no es lo mismo YouTube. YouTube no es nada que ver a medio convencional. O le vas a bajar un tono para entonces poder mantenerte con la clase que pide que se manejen los medios. Yo te voy a decir algo. Nosotros, yo no tengo la capacidad de ser dojente. Yo no es ni siquiera que tenga que intentar. O sea, yo no puedo. Yo soy yo y ya. Habiendo dicho eso, yo entiendo que nosotros, a pesar de que tenemos una línea dura, no hubieran sometido si estuvieran hablando mentiras. O sea, de lo que una persona tiene que cuidarse en radio, en televisión, en cualquier medio tradicional, es de no hablar mentiras y de no difamar ni injuriar. Entonces nosotros no hemos tenido esa, digamos, no hemos hecho eso ni siquiera en YouTube. Quizás hay temas que la gente lo ve y diga, bueno, pero si no es un tema que no tiene fundamento y que no está, o sea, si es un tema que tiene fundamento y que está documentado y que es una denuncia fuerte pero tiene peso, yo no entiendo que no se pueda decir en radio. Ahora sí, yo voy a hablar a algo que después me llamen y me digan, mira, eso que tú dijiste no es así. Entonces eso es otro tema. De lo que nosotros nos hemos cuidado siempre y nos cuidamos es de no caer en especulaciones y en hablar cosas que no tienen ningún respaldo porque entonces, pero hasta en YouTube te pueden someter por tú decir eso. Sí, por difamación, claro. Claro. Entonces no creo que… Pero no le cae el peso a la emisora porque a veces hay jefes que bajan rayas. Esta gente no, con estos temas no. No, y además quizás saben a quién es que están metiendo. Ahí. Pero por ahí mismo a ustedes les han ofrecido dinero para callarlos. A nosotros sí. Sí. Sí, nos han ofrecido dinero con… Mucho. Y básicamente en este gobierno. Qué bonito. El que dice que no, que se acabó la corrupción y que ya… En este fue. Qué belleza. Tú sabes que ustedes estaban hablando sobre el hecho del populismo y cómo la sociedad tiene ese pensamiento a corto plazo. Entonces yo no sé a quién culpar en ese sentido porque al final le cuentan, esa sociedad que tanto se queja es la que pone a sus políticos ahí. Entonces al final le cuentan quiénes son los culpables. Yo te voy a decir algo. Yo he pensado mucho eso, pero son… Para mí ya cuando tú estás en una situación como la de nosotros, que el pueblo de nosotros es un pueblo, lamentablemente, que tiene problemas serios de educación. La única forma de tú revertir eso es de arriba para abajo porque si el pueblo no tiene educación no se puede educar mismo. O sea, debe de ser los dirigentes, ¿verdad? Se supone para mí que sean los que prediquen con el ejemplo y es el problema que aquí todo el mundo sabe que llegan a buscarse su cuarto. Entonces están los tigres en la calle y te dicen y yo entonces tengo que respetar la ley y si esta gente llegaron con dos pesos y míralo viviendo en la Torre Caney. Entonces hay un dilema de que el problema es cierto que el pueblo es corrupto y se vende, pero es que se degradó, hubo una degradación y hay problemas de educación. Tiene que venir un ejemplo de de arriba y una política de Estado que sea realmente para que pueda cambiar eso. Porque ¿cómo tú vas a cambiar que los tigres en los barrios lo que quieren es, como se dice, pararse en 30, comprarse unos Jordans? Es que tú no lo puedes cambiar porque es que eso ya se creó. Eso ha estado en una subcultura, eso no se cambia. Ellos no saben otra cosa. Es que se levantan y ven unos tigres en la equina con el último iPhone, los reloj, los aretes, la vaina y ven los tigres haciendo dembow y ven los políticos. Porque tú quieres ser un político o dembocero o pelotero. Es más, ni pelotero ya no quieren ser, es dembocero o político. Por el mismo inmediatismo al cual nos referíamos. Lo mío aquí y ahora. Y una realidad que la historia ha demostrado una y otra vez y pareciera que la elección nos pasa por encima, implicando irse por debajo, es que la inmoralidad derribe imperios. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Una vez cala en una sociedad la degradación moral, el resultado no puede ser distinto. Por eso estoy de acuerdo con Piro en que el factor de la educación es determinante. La educación como un pilar necesario para ejercitar el pensamiento crítico que permita salir del círculo vicioso de la inmediatez. Porque siempre que tengamos la visión comprometida, literalmente en un solo espacio, no vamos a poder ampliar el prisma que permita una verdadera evolución y progreso de la sociedad. Que hablando de educación, ¿qué piensan ustedes del trabajo que está haciendo el ministro de Educación, Ángel Hernández? Particularmente, si me permite de antemano, recordamos su entrada, porque a veces, como somos de memoria corta, con facilidad caemos en ser desmemoriados, que es todavía peor. Cuando él entró, entró con un tema que lamentablemente no se supo manejar. El tema de la orden departamental que ordenaba a su vez, de manera obligatoria, la ideología de género, esa fue la entrada realmente del ministro de Educación actual, el señor Hernández, que algunos han olvidado porque ya han habido otras cosas de por medio, pero no debemos olvidarlo. Y él se oponía con un argumento real y lógico. ¿qué ha pasado? Hay muchos intereses, los mismos que crearon la orden departamental. Hay que entender que cuando, por un lado, los estudios, la ciencia, los resultados, todo, todo, no converge para lo que se supone que debe hacer una política a nivel de educación, tenemos que analizarlo, eso no se hizo, y simplemente se ordenó de manera obligatoria. Entonces, yo creo, en buen juicio, que esa entrada no le fue favorable a los grupos que verdaderamente inciden en ese círculo. Esa fue una realidad. Y todo lo demás, yo digo que fue un efecto dominó. A partir de ahí, fue un efecto dominó, pero hay que ser... Le pasaste un paño limpio de manera bonita. No, realmente no, porque es eso, es un efecto dominó. En el momento en que tú de entrada estás claro en que hay algo que va a atentar contra el desarrollo natural de un buen programa, es a eso que tienes que atacar. No podemos pensar como de costumbre que cortando ramas vamos a atacar lo que produce el tronco. Claro. No, no, no. El tronco era esa orden departamental por lo que comprometía en un futuro inmediato. Y él fue al tronco, eso es correcto. Ahora bien, el problema es que una vez atacó el tronco, la respuesta, que también era esperable, no se supo manejar. Y entonces ya lo demás fue un efecto dominó. Al no controlar eso, pues ya lo demás le cayó encima. Mira, tú sabes qué maravilla, qué triste que el tiempo en radio sea corto, porque me parece maravilloso debatir este tipo de temas en la parrilla, específicamente de la bacana 105.7. RCC Media tiene muchas emisoras, pero en específicamente esta, los tres programas que somos cabezas, somos programas que somos magazine. digo farándula, deportes, noticias, pero no un programa que literalmente sea de cultura general, política, temas más complejos y que ustedes asumen a la 105.7 es un honor, porque sé que nos va a poner otro público, van a tener la atención de otro tipo de target, de edades diferentes, o sea, qué excelente felicitar al señor Antonio Espaillat por esa gran adquisición a ti, por tomar la iniciativa, Piro, de venir para acá, de dar ese paso firme y literalmente somos pueblo. Gracias, gracias por el recibimiento. ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos el miércoles que viene. eso ya está aquí. Este miércoles. De 10 a 11.55 por la bacana 105.7. Felicitarlos, muchachos, ustedes, no sé si quieras hacer alguna invitación, algunas palabras antes de. Sí, bueno, a la gente que nos conoce y a los que no nos conocen, ten pendiente, que yo entiendo que el contenido que vamos a traer es un contenido que va a ser de mucho provecho y que entiendo que es necesario en las radios y que aquí en esta emisora puede calar mucho y nos interesa expandir, no solo está en las redes sociales, sino también en las radios y entendemos que estamos en el lugar adecuado. Estoy completamente de acuerdo, agradecer la oportunidad de compartir estas buenas nuevas y a todo el pueblo dominicano que como bien dice Piro, somos pueblo y eso nos compromete también a involucrarnos en cada uno de los procesos que hacen de la República Dominicana una batalla constante. Así que enhorabuena y gracias por la invitación. Gracias Karina Sánchez Campo, gracias Piro, besos a nuestros muchachones que nos están escuchando también, a Ricardo Ripolli, al abogado que también se integra. Renberto Pichardo. Ahí se van a armar unos sabores. Yo sé que tienen una invitación extendida porque quisimos darle un poquito de prioridad, por supuesto, somos pueblo, pero hay muchísimos temas que nos encantaría debatir con ustedes acá e ir haciendo esa unificación de los programas. Ok, está esa invitación lista y recuerda, 11 y 55. ¡No se muerda! Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.